Y llegó el concierto de rock más esperado, Cañetes Rock 3, este sábado 15 de marzo, desde las 10 am, en la Plaza de Armas de San Vicente Cañete. Más de 10 bandas en escena, más de 10 horas de rock peruano. Desde Cañete, Pandemia DC, Shakyamuni, Efifania, Muriel, Free Soul, Berserk, Pecado, Aname, Human Poison, Last Tendence, Black Moon y Sobredosis. Bandas invitadas desde Lima, Flama, Lupanar, Falaris Fire, Los Hermitaños y Red Road. Presentación especial de Guayo. Este sábado 15 de marzo, desde las 10 de la mañana, Cañetes Rock 3, en la Plaza de Armas de San Vicente Cañete. Donación de textos y útiles para los niños de Cañete.